Y la dirección nacional CIMIT cuenta con una nueva línea de atención al ciudadano. Y la dirección nacional CIMIT cuenta con una nueva línea de atención al ciudadano. Y la dirección nacional CIMIT cuenta con una nueva línea de atención al ciudadano. Y la dirección nacional CIMIT cuenta con una nueva línea de atención al ciudadano. Y la dirección nacional CIMIT. CIMIT cuenta con una nueva línea de atención al ciudadano. CIMIT cuenta con una nueva línea de atención al ciudadano.